Imagina la competición más importante del mundo Bueno, igual me estoy pasando Desarrollada sobre el videojuego que todo el mundo ama Más o menos Con decenas de youtubers que todos conocéis Sí, por lo menos un par de decenas, aproximadamente Y llegas, arrasas completamente y lo ganas todo Bueno, lo cierto es que el año pasado no fue demasiado Así que en esta segunda edición de los Santos Super Cup Esta segunda parte de este gran torneo Creado por las comunidades de Grand Theft Auto Y formado en esta ocasión por la mayor cantidad de creadores de contenido Streamers y youtubers cercanos y dedicados al videojuego Que jamás hayamos reunido en el pasado Esta vez sí que sí Era el momento de pasar de ser el perdedor A ser un ganador que lo tiene todo bajo control ¡Eh, coche! ¿Qué coche? ¿Qué coche pillas? Pero no nos queda, calláis cabrones Iniciando sesión, no lo sé ¿Cómo se llama? ¿El masacro? ¡Quítale, quítale, 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 quítale Bueno, casi todo Mil pavos por mí Kersi, apuesta Kersi, apuesta Matías, Matías Apuesta segura, Matías Ahí está Espera, espera, quito la mía No me fío de mí nada Yo no valgo nada Se viene, se viene, gente Reuní al mejor equipo de tres personas que pude encontrar 10 minutos antes Silversito, que se dedica a colocar conchas a las babosas para transformarlas en caracoles Ronas, con más de 10.000 horas de experiencia en los atascos de Barcelona Y por supuesto yo, que poco más que decir Solo mirad como me apoyo en ese coche Y juntos formamos los Langos Marti Nombre completamente original No, que somos Langos Marti Langos Marti Langos Marti Un perro, tú Allá vamos Salgo en un runners contra Centorno, Silversito Creo que salgo a mi taparrilla, más o menos No, pero si no han visto un pesadito en el perro ¡Es verdad! No, no, es muy bueno Tira para adelante ¡Ah, me van a llevar puesto en la primera curva! ¡Bueno, bueno! ¡Salida increíble! ¡Néstor! ¡No! ¡Toma por culo! ¡Tira la gente, tú! ¡Vale, tres fuera! Posiciones para el Kersi Ojo, estoy remontando en una velocidad increíble Nos podemos poner el equipo Vale, el equipo de Ronas, Silver y yo ¿Vale? Los coches verdes Para quien no lo sepa No, el canecito está de verde también, ¿eh? Ah, hijo de perra Nos quiere hacer la... ¡Madre mía! ¡Me pongo segundo, Silver! ¡Me pongo segundo! ¿Esto qué es? El UEF en modo espectador, ¿eh? ¡No! ¡Me he matado! No lo puedo creer Tengo mucho miedo ¡No frenéis! ¡No frenéis! ¡No frenéis! ¡No te vas, loco! ¡Psicópata! Pepito, Pepito, Pepito Rona, buen trabajo ¡Hostia! Así sí quedé, tú ¿Pero por qué frenan? Se ha cargado aquí La... No, que vamos todos juntos ¡No, no, mierda! ¡Drama en el equipo! ¡Drama en el equipo, cabrones! ¡Tira, tira, tira! Madre que te parió La madre que os parió ¡Estamos en fila! Estamos en fila Por eso, si nos mantenemos Yo creo que podemos llevarnos Una buena puntuación, ¿eh? Muy bien, ¿eh? Vale, está la meta ahí Creo que quedó cuarto, ¿eh? ¡No! ¡No! ¡Pásale! ¡No! ¡Pásale! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Silver! ¡Buenísima! ¡Vamos, Quinto, Quinto! Ha sido increíble el trabajo de equipo Me ha tocado el culo El Killaz La última recta Que no me ha pillado de milagro Por estas alturas Nuestros resultados Nos situaban entre los favoritos A ganar el campeonato de equipos Y nuestros principales competidores Ya estaban bastante claros El equipo Ramón y Teclado Formado por Killaz Néstor Y Loading Name Para que lo entendáis mejor Esos coches blancos Que vienen como verdaderos psicópatas Hacia mí ¡Oh, sí! ¡Ah, viene el ozo! ¡Ah, me van a matar! ¡Viene el ozo! ¡Estoy muerto de hombre! Se viene de segunda carrera, ¿eh? ¿Qué ha adelantado al Néstor? No, ahora mismo Los tienes ahora mismo rodeándote, tío Voy a frenar Porque me van a llevar por delante, bro Vale, Kersti Pillo tu rebufo Vale, vale Aquí, en esta recta es el momento, ¿eh? ¡Ay, ay! ¡Estoy volando! ¡Está matado! ¡No! Bueno, sí, llévatelo ¡Dios! El Little Jimmy, tú Se me ha dado el coche en... ¡No! Me la he pegado aquí, ¿eh? Me la he pegado La de Ninja me saca 16 segundos ¡Dramísima, dramísima! Está él en no alcanzar, ¿no? Exacto, exacto Vale, vale, vale Solo está el rebufo ¡No, no, 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 no! Vale, vale Vale Solo está el rebufo ¡No, no, 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 no! Vale, vale ¡Lo he matado! ¡Se ha matado! ¡Lo siento, Néstor! ¡Lo siento, Néstor! Ahora mismo está en su casa ¡Hijo de puta! ¡No, me acaba de escabonear delante el Néstor, tú! ¡Lo siento, Néstor! ¡Lo ha querido pegado, tío! ¡No! ¡Me he ido con el Killaz! ¡No! ¡Vale, vale! Bueno, se han matado a Killaz, me vale ¡No, Killaz! Vale, el Killaz está muerto Ya no gano ¡No siento! Toma por culo el Cristian ¡Ojo! ¡Ojo, Silver! Tenemos un 2-3 muy bueno, eh Mantengámoslo No nos matamos contra Master Que encima de que nos saca eso, etcétera Vamos a perder una buena cuadra de puntos 3-4 estamos ¡Hostia, que viene Néstor por detrás! ¡Para, Silver! ¡Me rebufo, tengo miedo! ¡Hostia, vienen los dos! ¡Ah, me van a matar! ¡Me van a matar! ¡Estoy muerto de hambre! ¡Me quieren matar! Al Killaz de esto no se le da bien ¡Hostia! Vale, vale, Néstor se lo ha pegado El Killaz me come ¡No, no! ¡No, Master! Me ha chocado, tío El Fran, tío Me ha chocado ¡Bueno, bueno, bueno, Master! Madre mía, Néstor City La acabo de sacar de su etcétera del tirón Puede ser, puede ser ¡La venta! ¡Vamos! 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 Néstor, se te dan malas salidas, eh No, no, no No lo hace bien, no Con tu respeto ¡No! ¡Hostia, cómo tiras esto! Vale, era Pepito, era Pepito Este circuito es la puta práctica ¡Se ha matado! ¡Se ha matado! ¡Se ha matado, Oscar! Sigo primero ¡Me voy, me voy, me voy! Que este, llévatelo por delante Haz un casgate, corre Haz un casgate Venga Haz un casgate Haz un casgate Sibel, lo último que podemos hacer Es matarnos a los dos, eh Ya, ya Vamos a respetarnos Respetarnos Aunque él se vaya Aunque él se vaya No pasa nada A mí un 2-3 ahora mismo También me sirve, eh Viene, viene Loading Name como un puto loco, eh No he visto Una persona conducir más enferme No, es que te pilla, te pilla No he visto una persona conducir más enfermamente En mi vida, eh Vale, ahora mismo un error de él Nos daría la victoria, eh Que no va a pasar Ya ha terminado, hijo de puta Vale, 2-3 Está muy bien Bueno, 2-3 es una buena cosecha de puntos en conjunto 2-3 Increíble, increíble Vale, kill ha quedado bastante atrás ¡Tía! ¡No! ¡Hemos hecho lo mismo! Esta carrera Como se me ha ido el coche, eh, tú Uy, estas curvas Estas curvas no me gustan, eh Se va el cochecito Se va mucho el coche Espero que eso no toque el rendimiento, eh ¿Pero quién es ese? ¡Eres Pacacho! ¡Pacacho! No lo sé Es un infiltrado Néstor tampoco le va increíble, eh ¿No te pienses que ellos están haciendo el carrerón de su vida, tampoco? ¡Está segundo, cabrón! Ya, ya, pero está segundo Pero no pilla ¿Qué hay delante? ¡Es Oscar, tío! ¡Es Oscar! ¡Es Oscar! Nos van a joder en puntos por eso ¡Uy, no! ¡Esta carrera se vino! ¡Se vino! ¿Cuántos han...? Mira, mira, tío, tío Accidente terrible atrás Dios, Dios, tío ¿Cómo se matan ahí, tú? ¡Hijo puta! Tengo más tarde atrás, eh El Felipe del Skyler se estaba quejando de él, eh Bueno, bueno, más tarde Sí, cómo ha pasado Hay que esperar un accidente delante, tío ¡ÓSCAR! Ahí está ¡Hostia, de verdad, tío! Punto del que no tenía que hacer Es que ya está De segundo a sexto Por una gilipollez ¡No! Se va a desar empotrado entre ellos ¡Bien hecho, bien hecho! Madre mía, me viene por detrás famos ¡Ja, juu! ¡Buah, buah! Esta es F, eh ¡Oh! ¡Error, error! No, pero es que, joder Me pasó yo a uno y me adelanta el otro, tío Pasó un Warbust Team Y me adelanta otro Warbust Team ¿Qué es esto? ¡Buah, buah, buah! ¿Cómo voy? ¿Cómo voy? ¿Cómo voy? Voy leadísimo ¡Voy leadísimo, Silvestro! ¡Voy primero! Voy llegando, voy llegando ¡Voy primero! ¡Aguántamelos! Liderando la carrera, eh ¡Aguántamelos! ¡Se vienen cositas! ¡No te los puedo mantener mucho tiempo! Me voy a dar aquí ¡Uh! ¡Vale, vale, vale! Ahí se han ralentizado bastante Le he hecho perder un poco de tiempo, eh Vale, lo tengo, lo tengo Madre mía, como vamos Madre mía Madre mía ¿Qué hace Néstor? ¡Se ha matado Néstor! ¡Por ahí mirando para atrás! ¡Por ahí mirando retrovisor! ¡No lo puedo creer! ¡Puedes estar aquí! ¡Puedes estar aquí, Silvestro! ¡Puedes estar aquí! ¡Está enganchado! ¡Puedes estar aquí! ¡Se puede venir! ¡Se puede venir, Silvestro! ¡Me pilla Nub! ¡Me pilla Nub! ¡No pasa nada! Tenemos un doblete arriba increíble Ahora mismo ¿Cómo te metes ahí? Está totalmente loco Está totalmente desquiciado Bueno, espérate que me puede pillar Fran Mods también, tú ¡Va a ganar Oscar! ¡No me lo puedo creer! Me ha pillado Fran Me ha pillado Fran Y me ha hecho una encerrada de kamikaze Voy a acabar de tercero a quinto, eh ¡Ay, que puedo ganar yo! ¡No! ¡Perro! ¡Perro! ¡No! ¡Lo pillo de puto milagro! ¡Ah! ¡Yo tampoco! ¡Hijo puta, tío! ¡No! ¿De dónde has salido, Fran Mods? ¿Quién coño eres? ¿Quién te invitó? ¡Me pilla la puta, tío! ¿Quién te invitó, Fran Mods? ¡Puto Oscar, tío! ¡Quién te invitó! ¡Puto Oscar! ¡Qué pirraco! ¡Qué pirraco! ¡No estás en la lucha por el mundial! ¡¿Quién te invitó?! En este momento nuestra principal competencia de equipos había cambiado Y ahora era el equipo de los moderadores llamado World Book Team El nombre es una broma interna, no lo busquéis sentido Los cuales amenazaban con arrebatarnos la victoria de este torneo Pero por otro lado, en mi lucha personal Fran Mods había sacado bastante buenos resultados por su cuenta Y en este momento era el claro favorito para ganar el de pilotos Al menos eso pensaba él hasta esta carrera Yo de momento tampoco Es que no me gusta salir de los primeros, tío Si es que, mira Me voy a meter a la derecha, ¿vale? Voy a preparar el giro Me han pasado dos gristos ¡Me cago! ¡Bueno, bueno, 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 bueno! ¡No, Silver! ¡Ana, Kainez, puto, Kainez! ¡Hostia! ¡No, qué haces, Rona! ¡Madre mía! ¡No, Cristo! Eso lo hice yo en la práctica casi me mato también Cuando hay un sitio complicado ¡Buenísima! ¡Buenísima esa! De que se meta el resto Y aprovecharte de los errores ¡Madre mía, cómo he pescado ahí! ¡Madre mía, cómo he pescado ahí! Está Trolencio delante Por la cara, tío Pero si Trolencio estaba luchando atrás, ¿no? Sí ¿Por qué se le da también esta? Porque se ha metido el Skainez Se ha metido el Skainez también en la pelea, tú Pero que no, no entiendo ¿Qué está pasando? ¿Por qué? Pero, hostia, tengo Matías detrás Voy a morir, Silver Voy a morir, Silver Yo estoy con el Néstor, eh, aquí ¡Eh! ¡Trolencio! ¡Joder! Estaba yéndoseme el coche Trolencio, no Ronas, ¿te has llevado a todo Cristo ahí? No me lleva a nadie A mí me ha llevado a todo Cristo Porque me he comido a uno en la curva Menudas bestias vienen detrás Viene el puto Fran Viene el puto Trolencio Viene todo Dios Aquí me va a reventar ¡Madre mía! ¡Qué ida de olla! ¡Ay, Dios mío! Me pasan todos Me pasan todos por reufo Me no pasa nada Esta curva creo que se me da mejor que a ellos, eh Igual no Igual no, igual no Igual esta vez no Vale, me engancho al reufo Hostia, perdón, perdón, perdón Me engancho al reufo de Trolencio Y yo creo que puedo hacer así Puedo hacer así Puedo hacer así Y ahora aquí Uy, muy rápido voy Vale, vale, vale No ha salido también No ha salido también ¡Guau, Trolencio! Se ha comido el poste, Trolencio ¡Han matado, Trolencio! Se ha comido el poste Se ha matado solo Vale, vale Un enemigo menos Pero FranMoz Es que me está quitando el Mundial, tío Me está quitando el campeonato El FranMoz, tío Te voy a quedar delante de él Si me engancho al reufo de Fran Puedo llegarle a Matías Y intentar que pase lo que sea Que pase lo que tenga que pasar No le doy el tiempo a pillarse el coche Porque estará fumando ¡Qué mala suerte! ¡Ay, ay! ¡Se ha equivocado! ¡Se ha equivocado! ¡Se ha equivocado, Fran! ¡Se ha equivocado, Fran! ¡Fran se ha ido! ¡Ah, no, no, no! Se ha equivocado Se le ha caído ¡Posición para el nano! ¡Posición para mí! ¡El nano soy yo! ¡Posición para el nano! Vale, vale, vale Tenemos un buen 2-3 ahora mismo, eh Sin enganchar a Matías ¡Buah! Viene Fabri con todo ¡No, falta una vuelta! Y en este punto Llegamos a la última carrera Donde nada estaba decidido Aunque lideraba provisionalmente El torneo Tanto como equipo Como mi parte individual Tanto a los dos equipos rivales Como FranMont Le bastaba un buen resultado suyo Y uno malo nuestro Para acabar con todo Lo que llevábamos trabajando Durante esa tarde Vale ¡No, niebla, cabrón! ¡No, qué tiempo de mierda es este! Puto Oscar Con puto Cadillac ¿Pero dónde va el Oscar ya, tío? Primero Volando increíble ¿Dónde vas? ¡No! Ya me han echado, tío ¡Joder! En plan, es un pedal Que está en el medio ¡No! ¿Sabes? ¡Ilegalísimo! ¿Qué hace Oscar? ¡Ha pillado un atajo! Terrible, terrible Oscar pillando un atajo Se ha visto en cámara, eh ¡Joder! Puto Matías Míralo, míralo Como recorta, tío ¡Qué perro! ¡Qué perraco! Matías captado en cámara, eh Saltándose a los límites de pista ¡Que fuera un fantasma! Joder, qué mal, eh Odio, odio, odio ¡Mira lo que hacen, tío! ¡Qué perraco! Claro, por aquí se comen toda la curva Y entran aquí con una velocidad increíble Y recortan un huevo ¡Qué perro! ¡Qué perro! Y luego aquí arriba Se comen toda la curva también Aquí, aquí, aquí Aquí se comen toda la curva esta Aquí, aquí, aquí Hacen así Ganar la última sería lo suyo, la verdad Pero me pasa a mí, ¿no? ¡No! ¡No, Felipe! ¡Me cago en la puta madre! Estaría doblado encima, seguramente, ¿no? ¿Qué hace Flo aquí ahora? Se nos ha liado todo Se nos ha liado muchísimo la última, tío Puede estar aquí mi... Puede estar aquí mi... Mi retirada del trono, eh Nada, ha ganado Framod, tío Bueno, creo que... Igual no, igual no me saca tanto fundo Uf, sexto, tío No sé cómo se queda el Mundial después de esto, eh No tengo ni idea Vale, esta ha sido la última Ahora tenemos que ver qué puntuación he notado Madre mía ¡Qué puto asco, tío! Pero en principio estaremos muy arriba, eh Yo creo, si no he quedado primero Creo que no Por la cara, el Flo Quinto No ha hecho nada en todo el torneo, bro Ya, tío En principio esto debería de estar entre... Entre el Warburg Team Que es el equipo de los moderadores Y nosotros Por cada uno de los casos Somos el equipo De la misma comunidad Vamos pa' allá Si Framod no pierde el internet hoy Gana él Voy a ganar yo por eso Deja que hablen A ver Que se pongan todos a gritar al mismo tiempo Fabriz Déjale el permiso A ver Hoy Estamos todos aquí ya No hablen tan duro Ya, pueden hablar Todo el mundo salir ¡Felipe, no! ¡Nepto, corrupto! ¡Felipe, no! ¡Felipe, no! ¡Vamos a por ti, Felipe! Felipe, sabemos donde vive Salemos donde vive, Felipe Recuerda al matar mis hijos ¿Quién es Pepito? ¡Clarajao! ¡Master Sensay! ¿Algún problema? ¿Qué hago es Pepito? ¡No! Silencio El ganador de los Santos Super Cup, 2023, con 165 puntos. ¡Hala! Joder. Voy a decir la tercera posición primero. ¡No! ¡No! ¡Néstor, enseña la posición! ¡Néstor, corrupto! ¡Felipe no es! ¡Felipe no es! ¡Néstor, muestra! Con 165 puntos, Kerstin. ¿Ya dónde? ¡Tongo, Tongo! ¡Primero! ¿He ganado yo? ¡Vámonos todos, Kerstin! ¡Vámonos todos, Kerstin! ¡Vámonos! ¡Vámonos la sexta estrella! ¡Kerthin! ¡Ya hemos ganado todo! ¡Kerthin! El equipo ganador, los tres equipos ganadores… ¿Y la tercera posición? La tercera posición es… … es… … Worgburg Motorsport, con 278 puntos. ¡Joderos! La segunda posición es… … Ramón y Teclado, con 318 puntos. ¡Sí! ¡Triusito se viene! ¡Pongo! ¡Sí! ¡Pongo! La primera posición es… … Langos Martín. ¡Vámonos! ¡Joderos! ¡Kerthin! ¡Senio! ¡Vámonos! Y por supuesto cerraba así esa herida abierta de no haber conseguido ni un solo buen resultado… … el año pasado en el mismo torneo. Esto ha sido los Santos Super Cup y la tercera edición del torneo está prevista para otoño de 2023… … es decir, de este mismo año. ¿A qué creadores os gustaría ver en la próxima edición? Déjalo en comentarios y recuerda seguirme para más contenido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!